Sonoro Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Jean-Luc Godard Jean-Luc Godard es un director de cine franco suizo. Es una de las mentes creativas en el mundo cinematográfico a la que se le atribuyen valores de inmensa imaginación y vanguardia. Hoy lo recordamos por la siguiente frase. No es de dónde tomas las cosas, es a dónde las llevas. No es de dónde tomas las cosas, es a dónde las llevas. Sin duda, es uno de los miembros más influyentes de su propia generación de cineastas europeos, que a su vez ha influenciado a las grandes generaciones posteriores. Recordemos que en términos lingüísticos, la palabra creación está limitada a el creador, a Dios, aquel que puede hacer algo de la nada. Eso es la creación y de ahí viene la creatividad, la capacidad que tiene una persona de crear. Sin embargo, siendo honestos, no nos parecemos, no estamos hechos a imagen y semejanza del creador de ninguna manera, porque nosotros no tenemos la capacidad de crear. Nosotros tenemos la capacidad de reconectar cosas, la capacidad de... Y me gustó mucho, como lo decía el otro día un speaker, de poner a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a tener relaciones sexuales entre ellas, ¿no? Las ideas que están adentro de nuestra cabeza van a tener hijos. Y vas a juntar esta idea con esta otra y las vas a combinar y vas a crear un alguien diferente. Por supuesto que me gustó ese toquecito picaresco de referirse a los pensamientos y a las ideas como aquellos capaces de tener erotismo. Sin embargo, la parte que te quiero enfatizar es tu creatividad viene de combinar dos cosas que ya tienes. Dos pensamientos que ya tienes, dos ideas que ya tienes, dos sueños que ya tienes, dos amigos que ya tienes, dos algo que ya tienes, dos actividades, dos emociones, dos lo que sea, dos o más. Las combinas y entonces te da como resultado algo diferente. Y no importa tanto de dónde tomas esas ideas. Oye, fui a un concierto y luego nos fuimos a cenar. Y tomé una idea de la iluminación del concierto con un platillo frío que me trajeron que me encantó. Y entonces se me ocurrió hacer un plato iluminado como si fuera un... ¡Maravilloso! Oye, pero es que se lo robaste a tal persona. Está bien, en el mundo de las ideas no existe el robo. Todo es inspiración. La única manera de robarte una idea es no hacerle nada. Es tomarla exactamente igual y aplicarla de manera idéntica. Mira, tiene que ver incluso con tus finanzas personales. Tú no puedes tomar el portafolio de inversión de una persona y aplicarlo a otra. No puedes tomar los mecanismos de ahorro de una persona y llevarlos a otra. No se puede porque son personas diferentes. Pero vale mucho la pena platicar con otros para llenarte de ideas y llevarlo a algún lugar que sea bueno para ti. Que sea exactamente el lugar que tú necesitas. Entonces, platica. Platica con las personas con las que normalmente platicas. Pero también platica con aquellas personas con las que nunca platicas. Lee libros que normalmente no lees. Escucha música que normalmente no oyes. Date la oportunidad de tener ese acercamiento para tomar cosas. Es como ir por un mercado, ir tomando fruta, verdura, ir tomando un pedazo de carne. Vas pasando por el mercado y te vas nutriendo de lo que todos los demás tienen para ofrecerte. Y una vez que llegas a casa, que te tomas unos minutos para ti, para pensar, para reflexionar. Entonces, en ese momento, empiezas a combinar. Hacer un proceso de creación, de creatividad, para llevar todo eso a un mejor lugar. Vas a llevar tus ideas a un mejor lugar. Y vas a llevar así tu vida a un mejor lugar. No importa de dónde tomas las cosas, sino a dónde las llevas. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria. Y comparte este episodio con tus amigos. Repite esta frase durante tu día y pregúntate, ¿cómo puedo utilizarla hoy? La libertad financiera es fundamental para alcanzar nuestra mejor versión. Estamos convencidos que hacer dinero no es un arte, no es magia negra. Hacer dinero es una ciencia. Y ser un rockstar del dinero es lograr tu máximo potencial. En este programa descubriremos a través de los protagonistas de esta revolución financiera la fórmula para crear riqueza y convertirnos todos en Rockstars del Dinero. Búscalo en Spotify o donde escuches tus podcasts. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.